¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡También traigo las bolsas! ¡También traigo las bolsas! Más información www.málaga.org.a Más información www.málaga.org.a ¡Los boletos! ¡Pues ya vienen! ¿Se quieren morir? ¡Quién quiere los boletos! ¡Levanten la mano! ¡Los boletos! ¡93.9, Raya Centro! ¡Listos para dar los boletos para Pepe Aguilar, quien quiere la playera! Para Pepe Aguilar, que va a ser este 29 de mayo, domingo. ¡Cuatro, seis! ¡Siete, cuatro, seis! Él tiene siete, cuatro, seis. ¡Siete, cuatro, seis la ganadora! ¡Muchas ganadoras! ¡Muchas ganadoras! ¡Muchas ganadoras! Jefe, ¿qué dice jefe? Oh, no, no